Las ventas de garaje han sido populares en varios países del mundo. En Colombia, a medida que aumenta la conciencia a la hora de comprar, esta práctica empieza a volverse más común. Normalmente una venta de garaje se hace cuando se han acumulado varias cosas que ya no se usan. Se planea un viaje largo o simplemente es hora de dejar ir. La industria es una moda altamente contaminante, entonces nosotros somos un poquito responsables a la hora de consumir. Y luego a la hora de ver cómo le damos un segundo uso o una vida más larga a esos objetos, entonces estamos contribuyendo con el medio ambiente y con el planeta. En la forma tan acelerada en la que el mundo se encuentra consumiendo, es factible acumular o guardar cosas. En estas ventas se puede no solo ganar un dinero extra, sino también ofrecerle la posibilidad a otra persona de acceder a esos objetos o prendas que podrían ser muy costosas si se compran nuevas. Entonces es un tema donde no solamente estamos siendo conscientes a la hora de consumir, sino también conscientes y responsables a la hora de comprar. En estas prácticas es importante tener en cuenta que son objetos de segunda y la ropa, a diferencia de otros bienes, no se cotiza con el tiempo, sino por el contrario pierde valor. Sin embargo, para una persona que valora la moda, logra siempre la manera de adaptarla a su estilo. Entonces no es solamente pensar en que le podemos dar esa segunda vida a la hora en la que vamos al clóset y nos encontramos invadidos, acumuladores llenos de piezas que ni utilizamos, prendas que no nos ponemos hace uno o dos años, sino también al momento de comprar. Tú definir muy bien qué necesitas, para qué lo necesitas, a qué le vas a sacar, como decimos, hasta el IVA y qué otras piezas simplemente las vas a utilizar y luego las vas a llevar a un lugar donde otra persona pueda acceder a ellas. Comprar artículos que puedan repararse y rediseñarse fácilmente para aprovechar al máximo el producto y los materiales involucrados siempre será una decisión acertada en cuanto a conciencia y sostenibilidad. ¡Chau!